Hola, soy el Dr. Miranda, médico rehabilitador y responsable de la Unidad de Rehabilitación Cardiorepiratoria del Hospital Azul. La rehabilitación cardíaca es un conjunto de actuaciones para mejorar la capacidad física, el bienestar psicológico y el conocimiento sobre la propia enfermedad en pacientes que han tenido enfermedades cardíacas. Los pacientes que acuden a los programas de rehabilitación cardíaca aprenden a convivir con su enfermedad. Van a aprender nociones sobre qué es el infarto, cómo hay que cuidarse, qué dieta hay que seguir, qué fármacos hay que tomar, cuáles son los efectos secundarios principales de los fármacos, cómo organizarse con la toma de los mismos. De esta manera, los pacientes que acuden a los programas consiguen una mayor adherencia al tratamiento. Otro aspecto fundamental de los programas de rehabilitación cardíaca es el ejercicio físico. Usted aprenderá a hacer ejercicio físico aeróbico, en una cinta o un tamiz rodante y en bicicleta. Usted aprenderá a hacer ejercicio de fuerza, con pesa o tiras elásticas. También aprenderá la importancia de los ejercicios de equilibrio. Aprenderá los límites al esfuerzo, cuál es su frecuencia cardíaca máxima, cuál es su sensación de cansancio. Todo ello es fundamental para cuando usted finalice el programa de rehabilitación cardíaca, pueda en su medio natural continuar haciendo los ejercicios. También realizamos un curso de RCP o reanimación cardiopulmonar básica, con las manos, para los pacientes y sus familiares. De esta manera, podrán reconocer los síntomas de una parada cardíaca y actuar de manera rápida, llamando al 112, iniciando el masaje cardíaco hasta que venga la ayuda. Los pacientes que han tenido un infarto agudo de miocardio y los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. También pueden acudir al programa aquellos pacientes que han sido intervenidos del corazón. Generalmente, los pacientes son remitidos por el cardiólogo, por el cirujano cardíaco y también su médico de familia puede remitir al paciente al programa de rehabilitación cardíaca. Bueno, le damos la bienvenida al programa. Esperamos que lo aproveche y recuerde, aquellos pacientes que finalizan un programa de rehabilitación cardíaca viven más y mejor. Hola, soy Teli Luz, enfermera del servicio de rehabilitación cardiorrespiratoria. Hola, soy Arantxa Ugarte, fisioterapeuta de la Unidad Cardiorrespiratoria del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Hola, soy Juan y la fisioterapeuta de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca. Hola, soy Toni, enfermero de la Unidad de Rehabilitación Cardiorrespiratoria. Hola, soy Héctor Monteteoca, psicólogo clínico y colaboro con la Unidad de Cardiorrespiratoria. Hola, soy Yuri, auxiliar del servicio de rehabilitación cardiorrespiratoria del Hospital Insular. Hola, soy Abel Sánchez, médico rehabilitador de la Unidad de Cardiorrespiratoria del Hospital Insular. Laura Suárez, soy cardióloga y colaboro con la Unidad de Rehabilitación Cardiorrespiratoria. Hola, soy Piero Peñarosa, médico y colaboro con la Unidad de Rehabilitación Cardiorrespiratoria. Hola, soy Piero Peñarosa, médico y colaboro con la Unidad de Rehabilitación Cardiorrespiratoria. Gracias.